¿Qué onda a todos mis queridos ojitos de botón? Espero que estén súper bien, soy Aldairu y nos encontramos en algo muy especial Porque como pueden ver se acaba de taglizar y ya tenemos lo que sería la segunda esencia de la temporada 21 ¡Sí! ¡Sí! Ya, 21 temporadas, wow, como pasa el tiempo, ¿no? Y pues estamos en este video para abrir precisamente esas esencias Así que si les gusta este tipo de contenido en el canal por favor apóyenlo dejando su poderosísimo like Comentando qué skin les salió o qué skin quieren que les salga Y también ahora ya tenemos la nueva función de super gracias que viene siendo como donaciones Así que si quieren que les mande un saludo especial en el próximo video por favor dejen sus super gracias Y yo les agradeceré como se debe en el próximo video Así que sin más vamos a ver qué conseguimos Ojalá que me salga un skin, en verdad no me ha salido ningún skin en esta temporada Y quiero un skin así que por favor Diosito Lawyer dame suerte para que me salga un skin Y no solo eso sino que también tenemos 40 dados que vamos a tirar en este momento para ver si me logra salir algo Así que sin más comencemos Muy bien amigos ya estamos aquí y vamos a hacer la tiración de dados Algunos centímetros más tarde Muy bien estos son los últimos 9 dados Así que Nada tenemos más de 40 esencias Ojalá que me salga algo, ojalá que me salga un rayito dorado Por favor amigos levanten sus manos Mándame su buena suerte por favor Mándenme su suerte para que me conseguir algo Y teneríamos lo que serían estas hermosas skins Principalmente la del novelista Que es esta, esta, esta hermosa A mi me gustó Y luego Me encanta Me gusta mucho, ¿saben por qué? Me recuerda A Doctor Strange O sea, fuera broma O sea, mi buena Doctor Strange Así que quiero este skin Por favor Yo antes era my novelista Y si me sale Me gustaría volver a jugar con él Siéndole sincero Soy my novelista Soy my nightmare Por eso Si se fijan En mi foto de perfil De aquí de Youtube Estoy disfrazado de ambos Así que Nada Esta skin hermosa La quiero La verdad Las cosas como son Luego También tenemos Al nightmare Que también quiero este skin Soy my nightmare Tengo todas sus skins No es como que tenga muchas skins Pero tengo todas Y me gusta como quedó Este bufón Le quita un poquito la gracia O sea, como el temor Pero está chido No sé A mi me gustó Ustedes dejen en los comentarios ¿Qué les parece? A mi me pareció muy, muy genial Y me encanta Esta temática Es como de Juegos de azar Como casino Entonces Me gustaría tener las dos skins Siéndoles sincero Quiero las dos Además de que no tengo skin Rank Mapa Ninguno de los dos Entonces Nada Quiero las skins Y la última skin que tenemos Es la skin hermosa De La doctora Esta skin hermosa Tango S Con su vestido rojo Toda chula y preciosa Que llueve sangre Toma sangre Se inyecta Vino Y pues nada Pero yo Séndole sincero No quiero la skin Primera vez O bueno No es primera vez Pero no me gustaría Que saliera la skin Séndole sincero Tengo la skin De Danganronpa Y yo me quedo feliz Con la skin De Danganronpa Así que Para las personas Que quieren la skin De la doctor Les deseo lo mejor Y espero que la consigan Y espero que me manden suerte Para yo conseguir La skin Rango A Quiero la skin Rango A Más que nada Así que Bueno Sin más que decir Comencemos abriendo Los asuncios De acá para allá Y Los quiero mucho Mándenme suerte Por favor Empezamos Nada No me ha salido Tampoco ningún accesorio Esta temporada Ok Rollito dorado Por favor Nada Tampoco me ha salido Nada en esta esencia De aquí Rollito dorado Nada En serio He abierto aquí 47 esencias Y luego se quejan Ustedes de que Más de 40 esencias No les sale nada Pero bueno Vamos aquí Ojalá que en esta esencia Tenga más suerte Por favor te lo pido Diosito la oye Diosito elena Denme suerte Vamos a abrir Nada La primera La segunda y nada La tercera y nada Cuarta Nada Quinta Nada Me voy a salir Y voy a volver a entrar Para buscar Para volver a intentarlo Sexta y nada Séptima Octava Novena Ok Hay un skin rango B Está bonita Me sirve Décima Nada Nos salimos Y lo volvemos a intentar Onceava Doceava Tres Nada En serio Vamos Rollito dorado Vamos Rollito dorado Por favor Nada Nada Ok Vamos de nuevo Hay un truco Que dicen que si abres A la medianoche Tienes más posibilidad Que te salga No estoy a la medianoche Tal vez por eso ya no me sale nada Pero quería grabar esta apertura Entonces Fui impaciente Siéndole sincero Porque quiero En verdad quiero un skin Quiero un rayito dorado Porque no me ha salido nada Y me sigue sin salir nada Ya me estoy poniendo sad Ya me estoy poniendo sad Chicos Nada 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 Y aquí es cuando Aldeiro empieza a llorar Nada 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 Voy a llorar Chicos Todavía tengo tres oportunidades Abro diez de golpe Pero Pero Me da miedo A ver Sin ver No vi si salió un rayito dorado ¿Eh? Nada No Ya estoy bien salado Chicos Últimas tres Nada Nada ¿Se imaginan que la última Me salga algo? Nada F No En serio Esta temporada No he tenido nada de suerte Abrí 38 Voy a abrir dos más Para que sean 40 Y irnos cerrado Pero en serio No me ha salido Nada en esta temporada Ya no me queda nada Ya no me queda nada Porque viví No No lo hagas No vale la pena Demasiado tarde Tulio Me columpiaré aquí por meses y años Hasta morir de aburrimiento Ok Ok Está bonita Esa skin Última esencia del video de hoy Nada No Estoy Hoy En serio Que triste Estoy furioso Estoy enojado Porque no No me salió nada En 40 esencias Acá No me ha salido nada En 47 Imagínense Cuanta mala suerte Tengo esta temporada Para que no me haya salido nada Pero bueno chicos Espero que ustedes Hayan disfrutado el video Hayan disfrutado Viva la suerte Y déjenme en los comentarios A ustedes Que Que les salió Que quieren Y nada Mándenme las mejores de suerte Dejen un like Si les gustó el video Los quiero mucho Soy Aldeiro Y sin nada más que decir Nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete!